El libro del profeta Isaías El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció engrandeciste tu pueblo e hiciste grande su alegría se gozan en tu presencia como gozan al cosechar como se alegran al repartirse el botín porque tú quebrantaste su pesado yugo la barra y coprimía sus hombros y el cetro de su tirano como en el día de Madian porque un niño nos ha nacido un hijo se nos ha dado lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será consejero admirable Dios poderoso Padre sempiterno Príncipe de la Paz para extender el Principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre el celo del Señor lo realizará Hoy nos ha nacido un Salvador el Mesías el Señor Cantad al Señor un cántico nuevo Cantad al Señor toda la tierra Cantad al Señor bendecir su nombre Hoy nos ha nacido un Salvador el Mesías el Señor Proclamad día tras día su victoria Contad a los pueblos su gloria sus maravillas a todas las naciones Hoy nos ha nacido un Salvador el Mesías el Señor Alegrese el cielo goce la tierra retumbe el mar y cuanto lo llena vitoreen los campos y cuanto hay en ellos aclamen los árboles del bosque Hoy nos ha nacido un Salvador el Mesías el Señor Delante del Señor que ya llega ya llega a regir la tierra regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad Hoy nos ha nacido un Salvador el Mesías el Señor De la carta del apóstol San Pablo a Tito Querido hermano La gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria justa y fiel a Dios en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador Cristo Jesús nuestra esperanza Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos a fin de convertirnos en pueblo suyo fervorosamente entregado a practicar el bien Evangelio según San Lucas y sucedió que por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo este primer censo fue hecho siendo Quirino gobernador de Siria y todos fueron a inscribirse cada uno a su ciudad José subió también desde Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por ser él de la casa y familia de David para empadronarse con María su esposa que estaba encinta y sucedió que estando allí se cumplieron los días de su parto y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada por aquellos contornos había unos pastores que pernoctaban al raso y velaban por sus rebaños un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los rodeó de luz y ellos se llenaron de un gran temor el ángel les dijo no temáis mirad que os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo hoy os ha nacido un salvador que es el Cristo Señor en la ciudad de David y esto os servirá de señal encontraréis a un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre al instante apareció junto al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Él habría un pet Light por la vida que no hay que no hay la31 que no hay solamente que no hay que no hay algo de que no hay que no hay Gracias.